No hay piques, ni nada, nada riesgoso, pero arrancamos menor. Mi reto en esta aventura es poder alzar un pato, ya lo dije. ¿Nuevo reto? Por dentro, por dentro porque uno no puede entrar. Eso no había pasado en todo el viaje. ¡Buenos días Colombia! ¿Cómo están? ¡Buenos días América! ¡10 mil likes en este video! ¡21 días viajando por toda Colombia! Les quiero mostrar, antes de salir hacia nuestro próximo destino, mi emprendimiento. Y es de limpiador de tenis, vean. Por acá tenemos los de la chorizo, que quedaron bien embarrados en el video anterior por las cuatrimotos. Las cuatrimotos que a todos nos decepcionaron. Así que vamos a meterle, vamos a meterle y vamos a dejar estos tenis. Mejor dicho, nuevos. Los vamos a dejar nuevos. No limpios. ¡Nuevos! Antes, una cosa impresionante en mi trabajo. Vean pues, increíble. Oigan, nos detuvo un trancón en este viaje que estamos haciendo. Nosotros ya llevamos unas tres horas y media de viaje. Nos quedan todavía dos horas y media para llegar a nuestro destino, que todavía no les he dicho cuál es. Pero, vean. Vean lo que pasó. Aquí un zoom, por favor, señorita Editora. Están sacando esta tractomula que como que se salió de la vía. Vean. La están jalando. Yo siento que se quedó de pronto sin frenos. Pero se salvó. Se salvó bastante porque pudo haberse ido al vacío. ¿Qué pasó, Cristian? Cuenta el chisme. Ahora sí se complicó el camino. ¿Luego? Pues, no está viendo. ¿El block del block? El block del block. No puede faltar. ¿Pero no sabe cuál es el chisme? No. ¿Se quedó sin frenos? No, no sé. ¿Qué le pasó? Hipótesis. Yo... Especulemos. Yo dije que de frente se quedó sin frenos y de pronto en una maniobra intentó no estrellar a nadie o algo así y quedó así en esa posición. Oye, usted es lindo. Sí. ¿Y usted? Yo digo que tal vez perdió el control. Porque atrás hay una curva, ¿sí ve? Atrás hay una curva, entonces como que hizo como la... Y ahí... Entiendo. Como que se resbaló o algo así. Entonces yo creo que por eso quedó así como en esa posición tan extraña. Sí, qué raro. Y eso que no, llegamos tarde. Sí, o sea, llegamos tarde. Al parecer todavía estamos especulando que pudo haber quedado colgando. Sí, porque si allá la balanda no tiene nada, vean. Entonces de pronto quedó colgando. No sabemos. Pero ya lo están logrando. Ya esta es la tercera parada, como un tercer retén. Como que le dan vía a los que van subiendo y después a los que van bajando. Entonces como que eso ha retrasado bastante el viaje. Vean. Está aquí trancado, de aquí para allá también. Esto hace que nos demoremos bastante. Llevábamos bastante ventaja. Antes del accidente que les mostré. Porque íbamos bien de tiempo, no había trancado, no habían casi carros. Pero esto retrasa bastante los planes, ¿no? Porque también la idea es llegar a los lugares, hacer actividades, conocer el lugar. Pero ya en este momento son casi la una de la tarde y nos falta como otra hora para poder llegar. Oiga muchachos, llegamos ya a nuestro destino que es Tauramena, un municipio del departamento del Casanare. Donde vamos a realizar varias actividades también. Varias actividades extremas. Por acá tenemos una que son unas bicicletas por un cable. Que esa ya la hicimos en una ocasión que Estefanía nos llevó en secreto. Hay varias actividades acá en este lugar que es el parque Oasis. También hay agua. También hay una piscina natural donde uno puede hacer un salto de 4 metros, creo que es. O tiene profundidad de 4 metros. Bueno, alguna de las dos, pero se pueden hacer saltos. Así que va a estar bastante chévere, interesante. Pues ustedes saben que, mejor dicho, a nosotros nos gusta el agua. Que nos hemos metido muchas veces, que ya sabemos clavar desde una altura bastante considerable. Cristian está aprendiendo a nadar, pero ya le mete sabroso. Así que eso va a estar bastante chévere. Y luego nos iremos a conocer algo bastante interesante de este municipio. Que es el Arca de Noé. Que aquí hay un arca donde uno puede entrar, donde puede conocer. Algo que me gustó de este lugar es que hay monitos. Hay monos por acá y pues no están encerrados, no están como encerrados como en un zoológico. Sino que están por ahí, como que uno les ofrece banano, frutas y ellos vienen. Ya les mostré por aquí uno, que nos acercamos bastante. Pero vamos a ver si lo logramos tener en nuestras manos. Bueno, vamos a comenzar con la primera actividad del día de hoy. Las bicicletas aéreas. Por allá ya viene Cristian y Allison, que fueron los primeros. Y por acá está el Johan, que es mi pareja. No voy a romperla, es mi primera vez, tengo miedo, tengo susto. Pero bueno, hay que afrontar los temores. Porque cuando uno le cierran la puerta, uno entra por la ventana. Y si se la cierran, pues rompe esa monda. Ya lo dijo papá. Y algo que estoy viendo es que se está oscureciendo bastante. Y ojalá no nos llueva cuando estemos pasando esto. Ojalá. Si necesita que llueva en el país, bastante. Más que todo en Bogotá, bueno en todo el país. Pero en Bogotá hay unas casas bastante grandes. Así que bueno, que llueva pero en Bogotá. Si pasamos esto, que no nos llueva. Y ahí ya llegaron esos dos. ¡Bravo! Esto no tiene freno, ¿no? No. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Tranquilidad, me dice. Y yo estoy más nervioso. Ay, no, 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 no. No mire para abajo. No mire para abajo. Mire el frente, mire el frente. Tranquilo. No mire para abajo, no mire para abajo, Andrés. No mire para abajo, tranquilo. No mire para abajo. Ay, no, 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 no. No mire para abajo. Ay, hay como un pájaro en el cable. Vamos, tranquilo. Vean a por allá va Johan. No sirve si lo ven. Miren para abajo ustedes. Miren para abajo ustedes porque yo no voy a mirar para abajo. No, 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 no. No mire para abajo. Para el frente, papá. Para el frente. Miren para el frente nomás. Tu hijosa. Solo para el frente. Solo para el frente, Andrés. No miren ni por el hijo de madre para abajo. ¿Dónde? Miren para abajo. Me cago. Ay, Dios mío. Miren ustedes para abajo por mí. Miren para abajo por mí. Uy, estoy soltando una mano. Uf. Ay, Dios mío, me voy a orinar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Para el frente, miren para el frente. Uy, Dios mío. Uh, uh, uh. Uy, ya. Le tengo el truco. El truco es no mirar para abajo. Ya lo dije. Lo declaro en el nombre del Señor Jesús Cristo. Ay, mire para abajo un poquito. Ay, Dios mío. Mire para abajo, mire para abajo. Pero es que aquí ya está cerquita. Aquí si me caigo ya no creo que me demate. Uf. Uf. Logré. Lo logré. Lo logré. Qué miedo, parce. Uf. No. Da un vértigo. Da un vértigo, Dios mío. Uy, yo no fui capaz de mirar para abajo. Y abajo hay como... Está como la piscina. Donde nos vamos a meter ahorita y no fui capaz de mirar. Uf. En la dada de vuelta voy a intentar mirar para abajo un poquitico. Bueno, vamos por la dada de vuelta. Una cosa es que me están picando muchísimo los mosquitos. Bueno, nos fuimos. Ya tengo un poquito más de confianza. Vamos a ver. Vamos a ver si miramos para abajo en esta ocasión. Ay, no. Ya me dio miedo. Mire para el frente. Mire para el frente, Andrés. Para el frente. No mire para abajo. Voy a mirar para abajo. Todo por ustedes. Todo por Estefanía que una vez me llevó y le perdí un poquito el miedo como a las alturas. Porque yo siempre le he tenido bastante miedo. Y cuando hice lo del bungee con Estefanía que me llevó, siento que le perdí un poquito de miedo. ¡Ay! Vean la piscina. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo como un segundo voltea a mirar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está volteando! Vean. Vean. No sé si alcanzan a ver un zoom. Señorita Ditora, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Nos llovió, ojo de madre, lo que yo dije. Que ojalá no nos lloviera porque el cable se puede poner resbaloso. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Se ve muy chimba! ¡Vean! ¡Se ve muy chimba! ¡Oigan! ¡Le perdí un poquito el miedo! ¡Le perdí un poquito el miedo! ¡Se siente chévere no tener tanto miedo! ¡Uh! ¡Lo hice! ¡Y mire para abajo! ¡Mire para abajo! Vean a Lula. ¡Uy! ¡Qué bonito! La cabeza es toda rara. Como era de un alien. Como un alien, sí. ¿Será que es un alien? ¿Puede ser un alien? Le trajimos de chuga, vean. Y papas. Y es que le gustan las papas. ¡Ay, vean las manos! ¡Son re chimbas! ¡Qué bonito! ¡Tome! ¡Ah, lo votó! ¡Qué bonito! Oigan, llegamos ya a la segunda atracción del día. Y vean, es esta piscina natural. Está muy cristalina. Y muy azul. Este sí es el verdadero pozo azul. Este sí es el pozo azul. Vinimos a encontrarlo acá en Casanare. Y vean el salto. ¡Uy! Está bien, bien alto. ¿De clavado o qué? Uy, no sé si primero de clavado. No, no, no. Pues no primero. No, pero es cuando le coja el ritmo. No, es que siento que está también pandito. No, eso está hondo. Eso está hondo. ¿Sí? Sí. Tocas probar la primero abajo. Sí, claro. Santear el terreno, que le llaman. Exactamente. Trabajo de campo. Uy, sí. Está muy bonito. Antes del salto serio, vamos con uno suavecito. Para comenzar. A ver. ¡Uy! 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 Esto está sabroso. ¡Uy! ¡Está chimba! No está tan fría. No, no está tan fría. Pero yo también toqué el piso. Uy, desde arriba sí me da miedo porque... Si desde aquí toqué piso y desde allá. Pero vamos... ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! Vamos a ver cómo nos... Ya la testeamos. ¡Vamos con toda! Suavecito y calmo. ¡Uy! Sí, está re alto. ¡Uy! Está muy alto. Y cala es mío. Sí, sí. Eso está alto. No me vaya a empujar. No, no, no. Me voy a empujar. En el bungee. En el bungee sí. ¡Duro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! 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 Sí, un poquito, pero ya, ya se coge uno la confianza Ahora sí voy por el segundo rápido Voy por el segundo salto Ahora no me consejo, por favor Uno, dos, tres Bueno, terminamos de disfrutar ahí la piscina Estuvo muy chévere, ese salto estaba muy, muy alto El mayor salto que hemos hecho hasta el momento Y ahora nos tocó cambiarnos así, al aire libre Por allá está Cristian Se le cayó la pantaloneta Por acá está Johan Y bueno, vamos a cambiarnos Porque no podemos entrar al carro así de mojados Vea, está pelando el culo Cristian Esto mejor nos lo mostramos Sigamos a la siguiente atracción Bueno muchachos, ya así caladitos, ya bien bonitos, sequitos Llegamos a uno de los atractivos turísticos de acá de Tauramena En el Casanare Que van a impresionarse Igual que en el capítulo anterior Que fuimos a la casa terracota Que nos gustó muchísimo Más que las cuatrimotos Vuelvo y lo repito en este video Pues llegamos a un lugar similar Algo que de pronto vamos a aprender Que vamos a conocer la historia Y son las pirámides de Egipto Vean, están pues a escala, ¿no? Pequeñas Y el arca de Noé El arca de Noé Que chévere esto Este tipo de cosas me gustan Ay, mire, este perrito se camufla con el... Con la arena Vean este perrito Ahorita estaba jugando con este perrito Y me ensució todo Veanlo Que lindo Y el otro vino a molestarlo Ay, lo iba a morder Mucho mugroso este Maldito En cambio este es todo lindo Todo juguetón Todo hermoso Venga Bueno, vamos a conocer aquí las pirámides Se entra aquí por la primera Y dice que hay un túnel Que va a la segunda Y otro túnel Que va a la tercera Y después podemos ir al arca de Noé Está muy inmensa esa arca Uf, Dios mío Venga Uy, el perrito Que lo asustaron Lo asustaron Ideal, hermano Viene, juega, juega Juega, juega Juega, juega Juega, juega Juega, juega Ya, ya, ya Por atrás no se ve tan chévere Pero por delante Se ve muy bacano Vean, por acá Se ve bastante chévere Está la más pequeñita Por acá podemos ver a Cleopatra Y su historia Y por acá tenemos a Tutankamón La tumba del rey niño Y esto fue en 1325 antes de Cristo O sea, uff Miles de miles de años En el año 69 Nace Cleopatra Y es hija de Ptolomeo No sé muy bien la historia De todos estos reyes egipcios Es muy interesante conocer Toda la historia De todo lo que ha pasado En otros países Algún día me gustaría ir a Egipto Y conocer las reales Pero esto está muy bacano Como que tiene una La réplica Es muy bien hecha O sea, nunca he visto nada real Nunca he visto nada en vivo Y en directo Pero se ve muy bien Como en las películas En la historia Tremensi En la historia reambat Núcleo � Tremensi Día Río Día Viaja Y en la historia Y en la historia Y en la historia Ya hermosa Construye hundreds Zícula Desde zulm Sobre Y aquí Y aquí Pero todos tomemos un camino distinto Ustedes dos por la izquierda Yo por el centro y yo por la derecha 3, 2, 1 Vamos a tomar diferentes espacios No, el mío está cerrado, vean El mío también Vi tres pasos y estaba cerrado Ah, pero aquí hay como historia, vean José estaba al lado del más joven Por supuesto que Jacob amaba a todos sus hijos Pero algo de este hijo menor Tocó el corazón de su padre De una manera especial Me dejaron, ayuda Me dejaron Y aquí está como la historia de todo el dios Egipto, vean Toda la historia, la familia, el papá Los amigos, el abuelo, la mamá La novia, la moza Listo, ahí se ve mejor Ay, parecía la salida Pusieron una trampa ahí La perrita nos salvó La perrita nos está sacando De este lugar El enigmático laberinto perdido del antiguo Egipto ¿Será que eso existe ahorita en la vida real? Sería chévere ir algún día Este laberinto por el cual pasaste fue construido en honor al laberinto egipcio perdido de Jaguara Como fue descrito por Herodoto El cual describe ser un inmenso complejo de edificios interconectados sur de la pirámide Que abarcan una superficie de unos 70.000 metros cuadrados Y que tenían en conjunto unas 3.000 habitaciones distribuidas en dos plantas Una de ellas subterráneas Tornados de patios Y que tenían como función disuadir a los saqueadores de tumbas faraónicas Aquí está la historia Y vamos para la tercera pirámide ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Oh! ¡Está inmensa! Está muy grande El legado egipcio de la humanidad La historia de Moisés Nos dejaron nuestros amigos ¡Ayuda! ¡Salimos! Me dejaron, ¿no, locas? Cierto que aquí salvaron Vean, y claro que sí Como vamos a entrar al arca de Noé Pues están los animales entrando Vean Aquí tenemos a los venados Aquí hay otros animales entrando también Vean, la parejita ya entrando ¿Por qué no dijo? Noé dijo En parejas Y vean, aquí está Johan también Otro animalito, un mico Se podría decir que un chimpancé A ver Me dicen César a veces Está re bueno Y bueno Vamos a entrar Está muy grande, parce O sea, está muy inmensa Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará Pastos ¡Ay! ¡Un perrito! ¿Qué hace por aquí? Ah, vean, en parejita Como les dije, ¿sí ven? Los osos Vean El panda Hipopótamos Está chévere que digan Como los nombres acá Para que si vienen niños Como que aprendan Está muy interesante Los lobos Tortugas Búfalos Ah, y también aquí hay como frases Como versículos o algo así Oigan, ¿y usted qué? Nos está persiguiendo para todos lados, ¿no? ¿Qué hermoso? Está todo lindo ¿Usted? Aguanta llevárnoslo O sea, está muy, muy precioso Dios mío, qué lindo Me gusta mucho este perro Extraño a Marley Con los piojos ¿Ustedes de qué son más creyentes? ¿La creación científica o religiosa? ¿Usted en qué cree más? ¿Religioso o científico? Usted está cometiendo un pecado Solo hablando aquí de lo científico Vamos en la cadena de para respeto ¿Usted en qué cree, Cristian? Religioso ¿Religioso? ¿Y Johan? ¿Big Bang o? No, yo creo en Diosito ¿Diosito? Es una buena discusión ese tema, ¿no? Es un largo y extenso tema Que muchos pueden dar sus puntos de vista De que lo científico o lo religioso De Adán y Eva O del Big Bang Entonces, bueno, lo dejamos ahí La incógnita ¿Qué habrá pasado en el inicio de este mundo? Oigan, vean Estamos allá en nuestro hospedaje del día de hoy Aquí con Johan Compartiendo habitación siempre Eso es lo que más me gustó O sea, me ofrecieron dos camas individuales Y yo dije, no, doble ¿Y? Mandó a poner Los cisnes Sí, claro, se nota A mí me criaron al antiguo A rosas, canciones, poemas Chocolates Chocolates Es una cosa de locos Lo que se llama actualmente Un bohemio Bueno, pues muchachos Ya llegamos al hospedaje El día de hoy Ya en el pueblo de Tauramena Es un hotel bastante grande Bastante chévere Está bastante bonito Tenemos la sala O la recepción Del hotel Por acá está el vecino ¿Cómo está, Bessi? ¿Todo bien? Bienvenido a Hotel Palmarito Listo, muchas gracias Está muy bonito Palmarito, con mucho gusto Bienvenidos Listo, muchas gracias Si vienen alguna vez a Tauramena Ya saben, Hotel El Palmarito Y por acá está nuestra habitación Que ya se las mostré Por allá está la de Cristian Bueno, por acá ya tenemos La zona del parqueadero Que vean que hoy Conducí Bueno, yo ya sabía conducir Pero conducí el carro de Cristian Unos 15 minutitos Y lo parqueé allá Lo hice bastante bien Para hacer de las pocas veces Que conducí un carro Oigan y vean que por acá También hay gimnasio Hay gimnasio para venir A meterle a los fierros Está bastante completo este hotel En serio Está muy, muy bien Bueno, de igual forma Ya les mostré Todo lo que hicimos El día de hoy Todo lo que pasamos Estuvimos mucho tiempo En trancones Llegamos a la cascada Las bicicletas voladoras Visitamos el Arca de Noel Las pirámides Que todo eso Estuvo bastante interesante Me gustó mucho Ya vamos más o menos Por la mitad del viaje Nos quedan aproximadamente Unos 9, 10 días A este día Que ustedes están viendo esto Que realmente no sé Qué número es este vlog Creo que el número 11 Pero ya nos quedan 10 días nomás Ya llegamos por la mitad Hasta el momento Me ha gustado todo Todo ha sido muy, muy chévere He aprendido muchas cosas He conocido lugares Que nunca había visitado Lugares que ni siquiera Había escuchado jamás Como el día de hoy Tauramena Nunca había escuchado De este municipio De este lugar Y todas las atracciones Que tiene Así que no siendo más Por el vlog de hoy Nos vemos el día de mañana Con un nuevo video Recuerden dejar su like Comentar Suscribirse Que me ayudan un montón El día de mañana El día de mañana Iremos para otra aventura Con mucha, mucha agua Donde en serio La vamos a pasar muy bien Otra vez con nuestras locuras Con todo lo que hacemos siempre Con todo lo que siempre Le queremos mostrar Que conozcamos cosas diferentes Que podemos hacer acá En nuestro país Así que nos vemos mañana Chao pues Gracias a todos Por todo su apoyo En serio Estoy muy agradecido con todos Y nos vemos mañana Chao pues Chao